En las microempresas hay 1.5 millones de jóvenes, por jóvenes estamos considerando los menores de 30 años, es decir, una cuarta parte de la fuerza laboral de estas microempresas está en estos jóvenes en los que para muchos son su primero o su segundo empleo y están ahí sacando adelante a sus familias. Por eso, ante esta situación que ha observado también la OIT del duro golpe que puede ser el coronavirus en términos económicos para los jóvenes, hoy queremos traerles estas tres historias de tres jóvenes, todos nacidos después de 1990.